Cristian, prendes tu cámara, por favor. Ah, sí, Valentina se estaba peinando, sí, vea, qué bonita. Y Cristian, no se ha terminado de arreglar las cejas. Ah, ya, miren, ya. Ya se arregló las cejas, Cristian. Qué lindo también. Listo, chicos, bueno. Buenos días para todos, otra vez. En la clase anterior vimos los adjetivos. ¿Se acuerda que vimos que los adjetivos era el que acompañaba el sustantivo? ¿Sí? Vimos adjetivos, ¿quién se acuerda qué adjetivos vimos? ¿Qué clase de adjetivos? Luna. Calificativos. ¿No me calificativos? Vimos adjetivos. Calificativos, profesor. Y luego hicimos unos ejercicios de unas oraciones donde poníamos adjetivos, adjetivos calificativos. Yo les mencionaba adjetivos y ustedes me decían, yo les mencionaba oraciones y ustedes me decían cuál era el adjetivo y por qué era un adjetivo calificativo, ¿cierto? Entonces, haciendo un recorderis así pequeñito, los adjetivos calificativos son los que describen a la persona el objeto, el animal o el sustantivo como tal de que se esté hablando, ¿cierto? Eric y Alan, ¿qué es lo que soy? Bueno, yo veré. ¿Listos? Britney y Emanuel, bueno, Britney porque Emanuel está ahí. Britney, ¿me haces un favor y prendes tu cámara? ¿Manuel también prendes tu cámara para poder dar inicio a la clase? Emanuel, ¿lo es manuelo? ¿Listos? Britney. Britney. ¿No podemos iniciar la clase hasta que tú prendas la cámara, nena, por favor? Britney. Emanuel, ¿tú sabes por qué tu hermana no prende la cámara? ¿No? De Emanuel. Yarin, eso. ¿Sí ves? Listo. Entonces, hoy vamos a ver otra clase de adjetivos. Adjetivos son los adjetivos demostrativos. ¿Listo? Les voy a compartir pantalla para explicarles y para hacer una actividad pequeñita sobre los adjetivos demostrativos, ¿vale? Entonces, ya vimos los calificativos y hoy vemos demostrativos. Este tema es más larguito, entonces, para que lo entiendan bien, voy a dar una clase de adjetivo en cada clase. Como son varios y se nos acaba el periodo y entonces nos quedamos sin tiempito, entonces, el día viernes voy a tomar la obra de plan lector para español, ¿vale? Para adelantar tema. ¿Listo? Para que lo tengan claro. Entonces, les comparto pantalla. Ay, ¿qué se me hizo? Listo. Acá está. Adjetivos demostrativos. Entonces, los adjetivos demostrativos señalan la distancia espacial de los sustantivos con respecto al momento de habla y a la situación espaciotemporal del hablante. ¿Listo? Entonces, en pocas palabras, lo que hace el adjetivo demostrativo es señalar si el objeto, la persona o, pues, el animal o el sustantivo, hemos dicho, de lo que estemos hablando, está cerca, medianamente cerca o está lejos. ¿Cierto? Entonces, acá hay un ejemplo. Dice, este fin de semana nos vamos de viaje. Este, ese, aquel, aquella, aquí, allí. Estos son adjetivos demostrativos. En este caso, estamos utilizando este fin de semana. Quiere decir, o sea, este fin de semana el que está cerquita. Si yo dijera, si yo le cambiara el adjetivo, aquel fin de semana, estaría hablando de un fin de semana lejos. Puede ser en pasado, pero estaba lejos. ¿Cierto? Ahora, voy a mostrarles un cuadrito en el que señalamos los adjetivos. Los adjetivos se pueden ubicar en singular y en plural. ¿Listo? Para que la oración sea coherente tenemos que tener en cuenta eso, que esté en singular o que esté en plural. No podemos hablar una parte en la oración en singular y el adjetivo en plural. ¿Cierto? No podemos decir, por ejemplo, aquellos fin de semana. Porque entonces el aquellos estaría en plural y fin de semana estaría en singular. Entonces, la oración quedaría incoherente. Voy a ampliar este para que lo podamos ver bien. Profe. Dime. Aquí me... Ahorita. No, 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 no. Dime. Ahorita, primero les voy a explicar todo y luego sí terminamos copiando, ¿vale? Pero lo importante es que me escuchen la explicación para que me lo entiendan bien, ¿vale? Entonces, otra vez los demostrativos, los adjetivos demostrativos expresan la distancia que hay entre la persona que habla y los seres o los objetos a los que se refieren, ¿cierto? Entonces, acá hay un ejemplo, dice, aquella casa, esa chica y este niño, ¿cierto? Aquella casa, estoy indicando que está lejos, ¿cuál sería el adjetivo? Casa. Ah, ah, casa es el sustantivo de quien estamos hablando. Aquella es el adjetivo demostrativo. Me está mostrando, con el adjetivo, con la palabra, me está mostrando que está lejos, ¿listo? Esa chica. Esa. Esa. Y esto me está indicando, me está indicando que está aquí, lejos, cerca. Esa chica. No pueden hablar todos a la vez, tienen que ser levantando la manita, porque si no grabas. Bueno. Entonces, esa chica me está indicando que está a una distancia media, que no está lejos como aquella casa, pero tampoco está cerca para decir esta niña. Si yo dijera esta niña, entonces me estoy refiriendo a que la niña está relativamente cerca, ¿verdad? Pero si yo digo, esa niña, es porque está medianamente lejos, o sea, ¿sí? A una distancia media, mejor dicho. Listo. Acá tenemos un cuadrito. Mírenlo. Y entonces acá me habla de cercanía. Entonces, un adjetivo demostrativo me indica, algunos, bueno, algunos adjetivos demostrativos me indican cercanía. O sea, que están muy cerca de quién, de quién está hablando, o sea, de mí. Distancia media, que está más o menos, ¿sí? No está lejos, pero tampoco está aquí pegado a mí. Y lejanía me indica... ¿Qué está qué? Que está lejos. Que está lejos. Entonces, cercanía, que está muy pegado a mí. Distancia media, que no está ahí más o menos. Y lejanía, que está lejos. Estos son los adjetivos que me indican esto, ¿sí? Este, esta, estos, esos. Debemos tener en cuenta, muy en cuenta, que cuando vayamos a estructurar la oración, debemos ser muy cuidadosos con el uso del masculino y el femenino, ¿cierto? Yo no puedo decir, este, por lo menos este, está en masculino, ¿cierto? Yo no puedo decir, este niña, este niña está lejos. No, sería, esta para niña o este para niño. O sea, este para masculino y esta para femenino. ¿Listo? Eso igual ya lo habíamos visto con lo de masculino y femenino, y lo habíamos visto en otros temas también. El singular y el plural que les decía anteriormente, que debemos tener muy en cuenta. Entonces, si yo voy a estructurar una oración, si la oración, el adjetivo, el sustantivo, está en singular, pues, por ende, el adjetivo debe estar en singular. Si puedo ubicar el adjetivo en singular y el sustantivo en plural, ¿vale? Entonces, de cercanía tenemos este para masculino, esta para femenino. Estos en plural, o sea, varios, para masculino o esos para femenino. O estas, acá está mal, no es esos, es estas. ¿Listo? Esto está mal. No me di cuenta que me quedó ahí así. Entonces, distancia media, quiere decir que no está ni muy lejos, ni muy cerca. Entonces, en singular utilizamos para masculino ese y para femenino esa. Ese niño del puesto de mi lado, o esa niña que camina a mi lado, o en plural, entonces, esos. Esos niños, esos niños que juegan fútbol conmigo, esos niños que están sentados aquí, ¿listo? Pero, si lo voy a utilizar en femenino, pues, no serían esos niñas, porque me queda incoherente. Y teniendo en cuenta que si estoy hablando de esas, me está hablando en plural, quiere decir que son varias niñas. No puedo decir esas niña, porque sería algo ilógico, ¿verdad? Entonces, ahora, lejanía. ¿Qué me indica lejanía? ¿Qué está lejos? ¿Qué está lejos? ¿Qué está lejos, profe? ¿Qué está lejos, profe? Aquel, la palabra aquel, aquella, aquellos y aquellas, me indican lejanía, que está lejos. Pero, si yo quiero utilizarlo en singular y en masculino, ¿cuál utilizo? Muchos. No, en lejanía, acá, en estos. ¿Cuál utilizo? En singular y en masculino. Ahí está, ¿qué acabó? ¿Cómo? Aquel. Aquel. Está en singular y en masculino. Masculino. Ella. Si yo quiero utilizarlo en plural y en masculino, ¿cuál utilizo? Aquellos. 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 Muy bien, aquellos. Listo. Creo que quedó claro. Aquellos. Entonces, voy a dar lectura a un texto que tengo acá para la actividad que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, todos, posición, cuento, por favor. Pico cerrado. Silenciamos esos micrófonos. Gracias. Silenciamos esos micrófonos silenciados que voy a leer. Gracias. Listo. Se llama En el taller de karate. Camilo le presenta a su abuela, sus compañeros del taller de karate. Camilo. Abuela. ¿Quieres conocer a mis compañeros de karate? La abuela contesta. Claro. Me encantaría conocerlos. Profesor. ¿Señor? Todos micrófonos silenciados. Gracias. Por favor, no interrumpamos. Abuela. Entonces, claro, me encantaría conocerlos. Camilo. Ya. Comencemos. Mostrando a un niño que está a su lado, le dice, este simpático amigo es Juan. Aquellos compañeros que están sentados al frente de son Emilio y Roberto. Ese niño que está ahí, indica con el dedo que está a unos pasos junto a su padre. Y la abuela le contesta, hijo, te he enseñado que es mala educación indicar con el dedo. Camilo. Sí, sé. Ese es Julián. Es muy simpático, pero demasiado tímido. La abuela contesta. ¿Y esas niñas? Camilo. Ellas son del taller de gimnasia artística. No las conozco muy bien, pero aquellas jóvenes que están con el profe son mis amigas. La abuela contesta. Ya. Vamos. Tenemos que entrar para ver la competencia. Camilo. Sí. Está por empezar. Entonces, a partir de la lectura de este texto, vamos a desarrollar este cuadrito. Entonces, en este cuadrito dice, identifica en el texto cinco adjetivos demostrativos y completa la tabla. Les voy a dar un ejemplo de lo que sacamos del, sacándolo del texto. ¿Listo? Y ustedes me van a desarrollar en el cuaderno el cuadrito y me van a completar la actividad. Entonces, acá que vamos a ubicar el adjetivo demostrativo y acá el sustantivo a quien determina, o sea, de quien estamos hablando, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar. Camilo le presenta a su abuela, sus compañeros del taller de karate. ¿Y nos escribimos? No, 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 escúchame que lo vamos a desarrollar y luego ustedes ahorita cuando les quede la hora del desarrollo de la tarea. En esta hora de clase de Zoom, ustedes lo que tienen que hacer es de lo que yo explico para que desarrollen las actividades en la otra hora y si las puedan anexar, ¿vale? Señor Johan. Listo. Entonces, Camilo, abuela, ¿quieres conocer a mis compañeros de karate? Hay alguien que tiene el micrófono prendido. Dice, Camilo, ya comencemos. Mostrando a un niño que está a su lado, este simpático amigo es Juan. ¿Cuál será el adjetivo ahí? ¡Aquello! ¡Aquello! ¡Simpático! ¡Juan! A ver, levantando la mano. Levantando la mano. ¡No, profe! Listo. Dylan, ayúdame, porfa. ¿Cuál es el adjetivo? Este. Este. Listo. Miguel, ¿ese adjetivo está en plural o en singular? ¡Singular! Singular, muy bien. Mariana, muestra ahí. Pero también son aquellos. No, mi amor, estoy hablando de este simpático amigo es Juan. No he dicho nada más, estoy ahí en esa oración. Entonces, ya dijimos que este era el adjetivo, que estaba en singular. Y, Mariana, ¿qué género está ese adjetivo? ¿En femenino o en masculino? En masculino. En masculino. Listo. Entonces, ahí está. El que tenemos que ubicar acá es este, ¿verdad? Entonces, este. En el sustantivo, ¿quién es el sustantivo de esta oración? Sí. Juan. Juan. Muy bien. Entonces, lo que ponemos acá es este y como sustantivo ponemos a Juan. ¿Listo? ¿Entendido? Señora. Vamos a hacer otro ejemplo para que me lo entiendan mejor. Entonces, seguimos. Dice, aquellos compañeros que están sentados al frente son Emilio y Roberto. Levantando la mano, Roderick, dime cuál es el adjetivo de esta oración. Este. No, en la oración de aquellos compañeros que están sentados al frente son Emilio y Roberto. Emilio y Roberto. Emilio y Roberto. Aquellos compañeros que están sentados al frente son Emilio y Roberto. ¡Ya, profe, yo! Sin gritar. Ese, profe. Eh, Jimena. Aquello. Aquello es el adjetivo. Muy bien. Juli. Ahí, profe. Compáñate. Sí, profe, toca hacer el cuadro. Me hacen un favor y silenciamos micrófonos, porfa, gracias. Solamente el que yo mencione, Juli. Señora. Hijo, dime cuál. Dijimos que aquellos es el adjetivo, ¿cierto? ¿Ese adjetivo está en plural o en singular? Acuérdate que plural son muchos y singular es uno. Juli. Está en plural. Está en plural. Muy bien, mi amor. Listo. Ahora, Mía. Dime este adjetivo que dijimos que es aquellos, que está en plural. ¿A qué género corresponde? ¿Masculino o femenino? Mira, me estoy metido. Dime lo que estás haciendo. Karate. Mía. Mía. ¿Qué fue? ¿Se fue mía? ¿Se fue mía? Señora. Mi amor, este adjetivo que dice aquellos, que ya Juli nos dijo que estaba en plural, ¿es masculino o femenino? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál género es? Masculino. Femenino. Genos. Muy bien. Uy. Tiene seco. Listo. Entonces, el adjetivo es aquellos. Entonces, si fuera femenino, en la imagen deberían de ser mujeres, obvio, obvio. Pero son hombres. Pero son hombres, entonces es masculino. Listo. Listo. Entonces, aquí el adjetivo en el número dos sería aquellos. Y sustantivo al que determina. O sea, ¿a quién se está refiriendo? Aquellos compañeros que están sentados al frente son Emilio y Roberto. ¿Cuál será el sustantivo al que determina? Sí, Emilio y Roberto, pero acuérdense que tienen que pedir la palabra para poder hablar. Porque todos me hablan a la vez y me atenden de sostenido. Pero esta tibia la copiamos ahorita. A ver, pan de yucas. Bueno, entonces, en el segundo va aquellos y el sustantivo al que determina, Emilio y Roberto. Compañero. Podría ser compañeros, pero como está diciendo el nombre, está especificado. Entonces, debemos poner el nombre. ¿Listo? Lo que es tres, cuatro y cinco lo desarrollan ustedes. ¿Vale? Entonces, esa la tienen que hacer ahorita. Y aparte de eso, entonces, el punto número dos dice, inventa un diálogo entre las jóvenes del taller de gimnasia artística y el profesor. ¿Sí? Utiliza a lo menos seis pronombres demostrativos. Tres femeninos y tres masculinos. ¿Qué tienen que hacer? Inventarse una conversación entre las estudiantes de gimnasia y el profesor. Gimnasia, la que ustedes quieran. No se me vayan a encasillar ahí. Simplemente inventen una conversación en la que me van a escribir seis pronombres o seis adjetivos. Digámoslo así. Son seis adjetivos demostrativos. Tres femeninos. Tres masculinos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo digo. Esa niña que está abriendo los ojos. Ahí, ¿cuál es el adjetivo? Esa. 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 Adjetivo esa. Está en femenino. Y está en... Femenino. Está en femenino. Y está en singular. Una sola. Estoy hablando de una niña. No dije esas niñas. Dije una niña. ¿Listo? Entonces, el segundo punto es eso. Inventar un diálogo en el que me van a escribir seis, mínimo, mínimo, seis adjetivos demostrativos. Tres adjetivos utilizando femenino y tres adjetivos más. ¿Qué vamos a escribir? Vamos a escribir todo. Porque todo es importante. Sí. Todo es importante. Bueno, no hay necesidad que me escriban el taller. ¿Sí? Ustedes lo leen. A ver el pajarito. Esteban. Por favor. No hay necesidad de escribir el taller. ¿Listo? Ese no, porque pues usted lo va leyendo y van poniendo las respuestas ahí. Erick, espero que ahorita cuando yo llame a tu mami le hagas esas mismas muecas. ¿Listo? Porque la voy a llamar ahorita. Entonces, este cuadrito es importante que lo hagamos, ¿vale? Para que tengamos claro cuáles son los adjetivos demostrativos y en qué, en dónde los podemos utilizar. Y estoy acá, adjetivos demostrativos también porque es el concepto como tal, lo que es el adjetivo demostrativo. ¿Listo? Chicos. ¿Qué me está explicando, mami? Les voy a dar este tiempito para que traban porque tienen harto que escribir. ¿Listo? Entonces, transcribimos todo y enviamos a la plataforma. Acuérdense que si envían hoy, temprano, les subo punticos a la tarea. Entonces, si se saca, por ejemplo, ochenta, entonces por enviarla temprano, les subo tres, cuatro puntos, cinco puntos. No, no, no sabe. ¿Listo? ¿Profe? Dime. ¿Preguntas? ¿Profe? ¿Puedo escribir eso? ¿Puedo escribir eso? Sí, mi amor, acabo de decir que sí, escribimos todo. Lo único que no tenemos que escribir es el texto del karate. Sí, ese no lo escribimos, pero escribimos el taller, sí, el cuadrito. Y lo llenamos dependiendo de lo que leímos ahí. Entonces, sí es importante que lo vuelvan a leer. Ah, bueno, perfecto. Bueno. Se me escapa. ¿Preguntas? ¿Tienes alguna duda? Levantando la mano. Señora Laura. ¿Hasta cuándo es el plazo de la tarea? ¿Siempre les doy plazo? Hasta el día siguiente, a las cuatro de la tarde. Siempre. Pero los que entreguen hoy mismo, les doy unos puntitos adicionales por entregar juiciosos la tarea. ¿Qué es una pregunta? Mi amor, yo te escucho las preguntas, pero acuérdate que tienes que levantar la mano porque no me dejas terminar de hablar y ya estás gritando. Entonces, a ver. Eso. Eric, háblame. Pregúntame. Profe, ¿hasta cuándo tenemos plazo de entregar la tarea? Si ves que no pones atención, la pregunta me la acabo de hacer Laura y acabé de decirles que hasta mañana a las cuatro de la tarde. Pero si la entregan hoy, les doy puntos adicionales a la tarea. Pero es que yo te estoy hablando y tú me estás mirando para otro lado. ¿Alguien más tiene que preguntar? No, señora. Johan, pregúntame. ¿Usted sube todo a la plataforma? Ay, ustedes saben que sí. Todo con el archivo de Word y todo. Y la clase y todo para que la vuelvan a escuchar por si no entendieron la explicación o si se les olvidó algo. ¿Le cuento? ¿Cómo? ¿Le cuento? No te escuché. ¿Y si sube esa? Y también el cuento, probablemente. Claro, es lo más importante porque ¿de dónde van a sacar las respuestas del cuadro? A mí, a los que lleguen temprano, ¿qué puntación le ponen? Depende. Si el almuercito me cayó pesado, les pongo tres. Pero si el almuercito me dejó feliz, les pongo cinco. No, mentira. Es sorpresa, les puedo dar tres puntos, cuatro puntos, cinco puntos, depende. ¿Qué puntas? No puedo depender. Bueno. Depende de usted. Si el almuerzo, pues sí. Obvio, sí, si no es una tarea súper bonita, pues si la van a hacer de afán, así feita y con la letra fea y todo eso, pues esos puntos no van a ser muchos. Yo me con la letra chueca, así como un palo. Eso, con la letra chueca, ustedes saben que no me gusta nada. Listo, mis niños. No, no. Entonces, juiciosos, pico para todos. Un abracito. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.